La 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 Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino, un respiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el despido, un amigo fue el consejo, un viaje en barco velero, aunque no llegues primero Un caballito cerrero, que no corren por dinero, un palmar, un rianguelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, y mira las cosas buenas, que la vida es un amor, el vino te da tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Seguimos bailando Seguimos bailando, dé fuerte el aplauso para la Paquita Que es ánimo bailar Pero los amigos que vengan con su respectiva pareja Agarren lo que tengan a la derecha Que peor es nada Y acompañen a esta bonita pareja bailadora Continuamos Nosotros somos Los Guayitos Del ritmo La 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 la, la 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 la, la 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 Una playa a un cumpleaños Un buen recuerdo de antario De un olor a hierba buena, de una conversación amena De un pase que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Un alájimo momento, de esa toda bendición La música volvega, un bebé, un bebé, una estrella Mira bien alrededor, y verá las cosas buenas Y la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¿Ya se cantaron? Esto sigue todavía, perdón, ustedes Seguimos con más música, perdón, ustedes Y esto dice así ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que sentina dominante los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que sentina dominante los ojos En la chicería, que está concentrada en ti En la chicería, que está concentrada en ti Ya bebiste de la toma muchacha Y en la chicería con hojita de querer Ya bebiste de la toma muchacha Y en la chicería con hojita de querer Entre las mujeres, mi vida Ay, tú serás para mí Entre las mujeres, mi vida Ay, tú serás para mí Hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que sentina dominante los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que sentina dominante los ojos En la chicería, que está concentrada en ti En la chicería, que está concentrada en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma muchacha Y en la chicería con hojita de querer Ya bebiste de la toma muchacha Y en la chicería con hojita de querer Entre las mujeres, mi vida Ay, tú serás para mí Entre las mujeres, mi vida Ay, tú serás para mí Hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, 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 hechicería que me da la alegría Y ya se cansaron? Aún no, vean Sigue la música para los dos sedes Para la parejita que está bailando Ese aplauso fuerte Y eso suena y dice Carmen, se me perdió tu cadenita Con el Cristo Nazareno Carmen, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro Carmen, voy dentro de mi pecho Carmen, a ti ya Nazareno Carmen, a ti ya Nazareno A todos los barraqueros Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañalito blanco Y el ritmo de tus cabellos Carmen, y el ritmo de tus cabellos Carmen, y el ritmo de tus cabellos Carmen, mi morenita contentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Carmen, y el taiareno y vos vas en el escultón de la música y chale luz ¡Gracias por ver el video!